La modelo definió su presente sentimental, y contó a qué se quiere dedicar a partir de ahora. Zaira Nara se sinceró y cotón como es su presente sentimental tras terminarse su relación de largos meses con Facundo Pérez. Ahora tengo esa sensación de ganas de estar tranquila, un poquito conectada con mis hijos, con mi vida que ya bastante ocupa. «Quiero saber si estás enamorada», le preguntó la notera de Implacables, el programa de Susana Roca salvo en el 9 a Zaira, a fin de obtener una definición del presente sentimental de la moda, y ella sorprendió. «La verdad es que me encanta el amor», dijo la hermana de Wanda, «en un primer momento pero, pero, pero. Estoy en un momento de mucha tranquilidad. La verdad es que, casi siempre, estuve en pareja, desde que tengo noción estoy muy acompañada siempre», sumó Zaira ante las cámaras. Y así empezó a generar cierta intriga sobre su estado amoroso. «Ahora tengo esa sensación de ganas de estar tranquila, un poquito conectada con mis hijos, con mi vida que ya bastante ocupa. Así que, por ahora, estoy así», definió la hermana de Wanda, dejando en claro que el vínculo con el polista ya es cosa del pasado. Días atrás, la expareja volvió a compartir un evento social con motivo del cumpleaños de uno de los hijos en común, Malaika. En el festejo de la peque a los papis se los vio súper conectados con la celebración y muchos advierten que la historia de amor Zaira y Jacob no está cerrada. Hay quienes ya especulan con un posible reconciliación y que la familia vuelva a ser lo que era hasta comienzos del año pasado a pesar de que ahora Nara asegure que quiere estar un tiempo sola, sin pareja. Con el correr del tiempo, será esta situación la que encuentre definición. Por ahora, la que sí la tiene es la del vínculo que mantuvo con Pieres. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias.